¿Qué es el Ministerio de Justicia? Don Servio Tulio, muy buen día, este es el Sol de los Sábados, quisiéramos escuchar cuál es su parecer sobre esta iniciativa del Presidente de la República. Bueno, gracias por la llamada, pero permíteme primero saludarlo a todos ustedes, a Yuri, a Millicen, a Susy, a Alicia, a Francisco, gracias una vez más por tomar en cuenta la Fundación. A mí me ha llamado la atención que ese anuncio del Presidente haya ocasionado como una especie como de alboroto en determinados sectores de la sociedad. Primero porque eso no es una propuesta novedosa. En eso se ha venido trabajando en los últimos 20 años, desde cuando existía el comisionado, cuando quien lo dirigía era el magistrado Alejandro Moscoso y el magistrado hoy del Tribunal Constitucional, Lino Vázquez, y la Fundación Institucionalidad de Justicia. Aparte de que eso era una de las promesas del programa del gobierno del Presidente Abinader, yo no sé por qué esto ha generado tanto ruido. Aparte de que ya hay un proyecto que sometió Félix Bautista, que reposa en el Senado de la República. Entonces, aparte de que aquí existió un Ministerio de Justicia, que fue abolido en el año 1964, y sus atribuciones le fueron transferidas a la Procuraduría General de la República y otras al Poder Judicial. Es decir, que esa no es ninguna novedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la tendencia parecería que hay en el país es la de fortalecer lo que son las atribuciones naturales del Ministerio Público. Por ejemplo, ¿ustedes creen que un Ministerio Público tiene que tener como atribución, por ejemplo, un departamento de asociaciones sin fines de lucro? No. O, por ejemplo, una dirección de custodia y administración de bienes incautados. ¿O ustedes creen, por ejemplo, que un Ministerio Público debe de tener la división de control de alquileres de casas y desahuces? No. Digo, entre otras. ¿Ustedes creen que un Ministerio Público tiene que estar administrando recintos penitenciarios? O sea, el órgano persecutor administrando los recintos penitenciarios. O que tenga la responsabilidad de también dirigir la Escuela Nacional Penitenciaria. Y así tú te encuentras como con 60.000 cosas más que son atribuciones propias de Ministerios de Justicia. Entonces, yo no entiendo honestamente hablando. ¿Cuál es la función? Yo fui Procurador General Adjunto. Y ustedes no saben lo que distrae a la Procuraduría ese tipo de atribuciones. Si no, ustedes no se lo pueden imaginar. Es más, para que ustedes sepan, porque aquí la gente se sube en olas. Pero, señores, vamos a la realidad. ¿Ustedes saben qué porcentaje del presupuesto de la Procuraduría se va en la administración de los recintos penitenciarios? Díganme ustedes, más o menos. Díganme un número ustedes. No, ni idea. El 72% de su presupuesto. ¿62%? ¡72! ¿Qué? ¡Guau! Sí, sí, 72%. Estamos hablando de 37 cárceles, de casi 30 mil internos, y de recintos penitenciarios en donde ni siquiera ella tiene el control, porque son administradas, aunque son económicamente mantenidas por la Procuraduría, son administradas o por policías o por militares. O sea, que hay un problema. Milicen Uribe, de este lado, un placer. Usted dice que no entiende el avispero, y yo he visto que el avispero va en dos direcciones. Número uno, si sería necesario modificar la Constitución para crear... Para nada, y te voy a decir por qué. Explíquelo, a ver, y después vamos al segundo punto. Porque todas esas atribuciones que se le han dado al Ministerio Público se le han dado por ley. Y el tema de los recintos penitenciarios, porque quizás como uno ha sido parte de los procesos de reforma en este país, uno quizás, quizás sea por eso, no porque uno sea, quizás sea por eso. Pienso yo que es por eso que es así. En la Reforma Constitucional del 2010, váyanse al artículo 169 de la Constitución, al párrafo 2, sobre las atribuciones del Ministerio Público. Cuando tú te vas al párrafo 2, tú te vas a encontrar de que, como atribución, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de administrar los recintos penitenciarios, u, búscanlo, u otro órgano que determine la ley. O sea, no hay que modificar la Constitución para transferirle al Ministerio, para transferirle a otro órgano, todo lo que tiene que ver con los recintos penitenciarios. Y eso se puso así, porque yo recuerdo... Pero con el rango de Ministerio, profesor. Puede ser cual... Oye, ponle el nombre que tú quieras. Tú le puedes poner instituto, tú le puedes poner lo que tú quieras. Olvidémoslo del Ministerio. Porque a fin de cuentas, sea Ministerio o no, las atribuciones que se le estarían transfiriendo serían las mismas. Olvídate del Ministerio. Olvídate del Ministerio. La realidad es que eso hay que sacarlo del Ministerio Público. O sea, si el debate es el nombre, si ese es el debate, que se llame López de Vega o de Vega López, ese no es el tema. Si ese es el problema, entonces ya tenemos más de la mitad del camino resuelto. Oye, ojalá y se llame instituto, que se yo qué, como ustedes quieran. Es una tontería. Don Servio, el presupuesto siempre es una inquietud. Susi, aquí no votó de este lado. Y usted señalaba muchas atribuciones que tiene el Ministerio Público que requieren de presupuesto y de mucho esfuerzo que, como usted señala, tal vez no debieran estar concentradas en el órgano persecutor. En mi experiencia en el Estado, he visto como a veces la descentralización de funciones sirve para que algunas atribuciones puedan tener su propio presupuesto y funcionar, porque si no, agrupadas, el presupuesto que hay se la traga. Así es. ¿Puede esto funcionar en ese sentido o puede ayudar a que, por el contrario, haya tantas instituciones a las cuales repartir que finalmente, como quiera, nos rinda el presupuesto nacional? No, mira, siempre el tema presupuestario va a ser el... ese va a ser siempre parte del debate. Esa es la realidad. Lo que yo voy a decir con relación a esto, parte de los fondos que se tendrían que gastar con la creación de este órgano, olvidémonos del bendito ministerio, con la creación de este órgano, evidentemente ya se le están asignando a la Procuraduría General de la República. Esa es la realidad de todo esto. También entran arbitros, porque hay muchos de esos servicios que reciben... Ustedes creen que el Ministerio Público tiene que estar administrando el tema de las multas. Imposible. Pero, señores, es que lo que pasa es que nosotros los dominicanos somos muy creativos. Miren, si ustedes... Aquí va a haber que sentar al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si ustedes leen los últimos discursos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, él dice que él tiene una serie de atribuciones que no tienen nada que ver con el bendito Poder Judicial. Nada que ver que real y efectivamente le ocupan tiempo. Entonces, este es el momento para recoger todas esas distorsiones y atribuírselas a un órgano que tendría por naturaleza esas funciones. Otra cosa. Léanse el discurso de Miriam Germán del mes de marzo, cuando ella rindió cuenta. Ella se estaba quejando de eso también. Ella decía, ¿por qué tengo yo que estar administrando los recintos penitenciarios? ¿Por qué tengo yo que ser la que presida, el INACIF? ¿Por qué yo tengo que estar administrando bienes incautados? Que dicho sea de paso, eso es lo que más problema le está generando al Ministerio Público, porque ustedes lo aceptan. Para que ustedes lo aceptan. Doctor, por aquí Francisco Guillén Blandino. Un saludo afectuoso. Una hora. Una cuestión aquí que se plantea es la siguiente. Bueno, pasamos al tema constitucional. ¿Qué podría generar algún tipo de ruido constitucional? Quedó bastante claro lo que establece el párrafo 2 del artículo 169 sobre la posibilidad, la habilitación legal primero y luego la posibilidad de transferir estas funciones a otro organismo creado a tal efecto. Luego tenemos el tema de la representación del Estado, el Procurador General Administrativo, que no necesariamente, por mandato constitucional tiene que estar bajo la órbita o bajo el control del Ministerio Público. Y que nunca debió de haber sido así, porque es lo que pasa. El tercer aspecto sería, quizás, el más rígido desde el punto de vista de la Constitución, el tema que tiene que ver con el trazado de la política criminal del Estado, que desde nuestra óptica, quien está en mejores condiciones para seguir o continuar diseñando, trazando y fiscalizando la política criminal del Estado es el Ministerio Público. ¿O aún se cree un Ministerio de Justicia o no? Sí, pero tú pudieses. Que es que está en contacto con los órganos auxiliares y con los tribunales. De modo que no podría permanecer así. No, y de hecho, desde el punto de vista de la lógica constitucional, esa es una atribución de la Procuraduría General de la República. Pero ¿qué sucede? Un Ministerio de Justicia no vendría a trazar políticas criminales, pero pudiese coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. Lo que hace el comisionado de justicia en su momento. Es lo que te estoy diciendo. O sea, pudiese coordinar que dichosa de paso es lo que está faltando. O sea, mucha gente, la gente se fía como que la justicia es el gobierno de los jueces. Porque la justicia es un sistema en donde confluyen diversas instituciones. ¿Qué está pasando en la actualidad? O lo que está pasando es que no hay una coordinación a lo interno de ese sistema. Por eso es que tú ves que eventualmente en los países en los países en donde hay Ministerio de Justicia, que solamente en América Latina solamente hay dos que no lo tienen en donde estamos nosotros. Porque todos los otros tienen un Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que hace el Ministro de Justicia? ¿Qué es lo que hace coordinar coordinar con esas instituciones nada, todo lo que tiene que ver el buen funcionamiento, siempre respetando las atribuciones de cada una de ellas? Don Servio, Perdón, oye la cosa que tenemos nosotros ahora. Nosotros estamos hablando de un Ministerio Público independiente, ¿verdad? Pero sucede que hoy en día desde el punto de vista de la estructura estatal, la Procuradora es la Ministra de Justicia. La Procuradora, para que ustedes sepan, es miembro del gabinete. Exacto. Es miembro del gabinete, para que ustedes lo sepan. Y precisamente, Servio Tulio, hablando de la Procuradora, interesante tener su valoración tanto de la gestión de doña Miriam Germán como de la Procuradora Jenny Berenice. ¿Qué opina de cómo han ido manejando el sistema de justicia y de persecución aquí en República Dominicana? Bueno, para mí, honestamente, yo soy miembro del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público. Yo estoy medio parcializado porque tengo una relación, pero no desde este gobierno, del año 2014. O tal vez es un testigo de excepción. No sé por qué todos los procuradores me han dejado ahí. No sé por qué todos los procuradores me han dejado ahí porque ellos no tenían por qué déjame ahí. Honestamente hablando te lo digo. Pero la realidad es que esa ha sido la verdad. Hay un cambio de paradigma. Esa es la realidad. Miren qué es lo que pasa. Esas diferencias de criterio que se dan entre Jenny Berenice y Miriam Germán, eso siempre ha pasado a lo interno del Ministerio Público. Eso es normal. Totalmente normal. Y es más normal ahora porque los niveles de formación de una y otra son diferentes. Jenny viene, mi alumna, de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Miriam viene de la Escuela Nacional de la Judicatura. Ella, desde el punto de vista de la doctrina, una es garantista, la otra no. Por eso que ustedes ven que hay diferencias de criterios respecto a esa visión garantista. O sea, Miriam es garantista. Ella siempre lo ha sido. ¿Qué pasa? Cuando se dan situaciones en donde la directora de persecución que le voy a explicar a ustedes cuál es la lógica de la estructura del Ministerio Público que por primera vez se está respetando, esa es la realidad, ustedes se van a dar cuenta y van a entender por qué pasan a veces esas cosas. Lo primero es que la estructura del Ministerio Público viene de la Procuradora y 14 adjuntos. ¿Qué pasa? Siete de los adjuntos son de carrera y siete vienen de la política, digamos así, o de la academia. Esa es la realidad. Incluyendo la Procuradora. ¿Qué pasa? La Procuradora tiene como facultad proponer a la directora de persecución. Esa atribución es de ella. No es de ella como atribución proponer las procuradores que van a dirigir las procuradurías especializadas. Esa es una atribución del Consejo Superior del Ministerio Público. Los que llegan a ocupar esas posiciones tienen que ser mediante concurso. Por eso es que tú ves que Camacho está nombrado transitoriamente porque él no llegó ahí por concurso. Él llegó ahí porque quien estaba ahí tenía muchos años y renunció inmediatamente entró Miriam Germán. Como también renunció porque Miriam no lo podía quitar. No, no lo podía quitar. El director de persecución y habiendo renunciado al director de persecución Miriam entonces propone a Jenny que entendió que era la que tenía el perfil para que ocupara esa posición ante el Consejo Superior del Ministerio Público. ¿Qué sucede? Jenny le reporta a Miriam pero todas las procuradurías especializadas le reportan a Jenny. Oigan cómo es. Oigan cómo es la estructura. por primera vez por eso es que tú ves generalmente que andan juntos Camacho y Jenny porque Camacho le reporta a Jenny. Entonces esa es la estructura del Ministerio Público que por primera vez y porque esa estructura se diseñó de esa forma porque se quería deslindar desde el punto de vista esa esa vinculación política de el procurador con las procuradurías especializadas. Oigan cómo que funciona esto. Otra cosa Jenny es procuradora general de corte Jenny si hubiese sido por la carrera ella tenía que esperar que se diera una vacante y concursar para poder subir el escalafón. Pero ¿qué sucedió? Ella se negó a concursar por eso en el último concurso. No, pero eso era cuando no como procuradora no eso fue como cuando ella era fiscal. Cuando era titular de la fiscalía. Pero sí sí por escalafón pasó a ser entonces procuradora de corte. Pero ¿qué pasa? Tú diré ¿y por qué ella está como procuradora general adjunta? Porque ella no está ahí como por la carrera sino porque el presidente de la cuota que le toca él la nombró a ella procuradora general adjunta. Como me pudo haber nombrado a ti amigo a ti él agarró una de carrera y la nombró a ella. Oigan cómo es esto. O sea en vez de utilizar su cuota para alguien externo él usó su cuota para alguien de carrera. Sí como también la usó acuérdense que hace unos meses renunciaron dos procuradores generales adjunto y el presidente le solicitó a la procuradora que le recomendara dos de carrera y de su cuota también él nombró a dos de carrera dos de la carrera que dicho sea de paso son muy buenos. Bueno hoy uno de esos que nombró el presidente habiendo renunciado dos es el inspector general del ministerio público que es muy bueno el tipo es un tipazo que lo conozco. Doctor discúlpeme la verdad es que hay que felicitar esa conformación actual del ministerio público con tantos fiscales y procuradores de corte de carrera que se han formado en esa escuela nacional del ministerio público que se creó aproximadamente en el año 2006 y gracias a esa ley orgánica dictada en el 2011 como resultado de la reforma constitucional pues me siento me siento muy 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 satisfecho y muy contento con esa estructura y ese personal y recurso humano que tenemos hoy en el ministerio público que tiene más de 15 años preparándose gracias a todas esas transformaciones también hay que felicitar a don Sergio Tulio por el 32 aniversario de sí unas felicitaciones extensivas a toda esta institución que tanto ha aportado a las transformaciones de República Dominicana y otra cosa gracias doctor otra cosa y para terminar porque me he dado cuenta como que la gente no lo sabía pero lo voy a decir con mucha humildad adelante y quiero que lo tomen quiero que lo tomen de esa forma con mucha mucha pero mucha humildad ustedes saben que el centro de pensamiento de la Universidad de Pennsylvania es la es la que evalúa en toda América y Estados Unidos los think tanks los centros de pensamiento nosotros internacionalmente estamos ya catalogados como un tanque de pensamiento eso 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 ha traído como buena consecuencia digamos así en sentido positivo normal de que en el año 20 2020 en el 2019 lo que pasa es que el estudio se leó en el 2020 fueron evaluados 3.800 y pico centros de pensamiento de toda América ustedes saben en que lugar quedó la fundación yo lo invito a que vayan a la página web de la Universidad de Pennsylvania por aquí para que los oyentes lo escuchen en el puesto número 82 de todos los centros de pensamiento de América bravo muy bien muy bien perfecto